muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien bueno acá estamos en un nuevo gameplay del plantas contra zombies reforz y el vamos a continuar con el siguiente nivel ok ya habíamos quedado hasta el nivel 5 vamos a comenzar con el nivel 6 y bueno chicos no he recibido retos solamente recibí un solo reto que es el suscriptor gregorio hola gregorio como estas acá está el reto hola donde vives juega con cara de hoteles de hígado y cara unibor y papa caliente y giras ok vamos a vamos a cumplir ese reto de gregorio yo vivo en argentina gregorio yo soy de argentina el objetivo de sobrevivir a tapezónico la mayor parte de plantas ya elegidas para ti bueno vamos a ver si podemos elegir las plantas de gregorio no bueno gregorio va a quedar para el siguiente nivel el reto así que esto lo dejamos para después ok vamos a llevar como siempre a tomate activo carlos de ley y nos puede servir no мет d ¡Gracias! 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 Vamos a ir en esta nueva planta para nuestra colección que es... ...Lanzacheles obviamente. Una planta que vamos a estar usando para los próximos niveles. Y ahora si vamos a estar cumpliendo el reto de Grigoi. Uh... Vamos a adelantar los dialogos... Ya estamos listos, ahora sí vamos a estar eligiendo las plantas de Gregorio, a ver... Cardo Teledirigido... Sí, lo tenemos por acá, Cardo Teledirigido, Carro Libra... Bueno, qué más, mira, Papa Caliente y Girasol... El Girasol, bueno, nosotros podemos llevar a Z Solar, pero vamos a cumplir el reto de Gregorio. Y el Lanza Chiles, ya que tenemos a Lanza Chiles también. Lanza Chiles está ahí, muy importantísimo para este nivel. Así que bueno, comencemos. La Pizona Flor también va a ser una buena opción para nosotros. La Pizona Flor también va a ser una buena opción para nosotros. El Lanza Chiles es un nuevo reto de Gregorio. ...se es más activo. Ahora lo que te digo es que es más activo. ... 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 No, no. 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 No, no.